Música Estamos acá en manos profesionales una vez más contándoles a nuestra amable audiencia que este fin de semana tuvimos un curso maravilloso y una línea nueva que estoy incorporando a mi negocio que es la línea de Julia UAC que estuvo espectacular, hubo mucha gente y de paso agradecerle a todos los alumnos que se hicieron presentes y se interesaron por esto seguimos acá teniendo esta nueva línea y próximamente en noviembre tendremos otros cursos y estaríamos cerrando en diciembre con otros más, con el señor Lucho Martínez con cursos interesantes en el día de hoy comienza un curso de masoterapia para todas las personas interesadas en practicar esta técnica y el día viernes un nuevo grupo de maquillaje profesional que dura cinco meses así que les avisamos a todos los interesados en acercarse a Pringles 1301 para informarse mejor en esto seguimos con la presentación de nuestro mega evento que es el 13 y 14 de octubre con la presencia espectacular del señor Juan Manuel Ponledesma le queremos recordar a nuestra amable audiencia que seguimos acá las tarjetas están en venta con muchísimas expectativas teniendo en cuenta que este va a ser uno de los eventos en lo que respecta a estética uno de los más importantes del año tenemos gente de Asunción del Chaco de Corrientes y de todo el interior interesándose en este mega evento que vamos a tener en el mes de octubre también le queremos recordar que tenemos nuevas posibilidades de pago que también pueden pagar con tarjetas de crédito hasta en 6 pago o más si les interesa estamos aquí en Pringles 1301 o a los números de teléfonos que aparecen en pantalla y bueno para recordarles cómo va a ser el evento este es el 13 de octubre que es día domingo a partir de las 15 horas se va a desarrollar lo que serían miradas de moda donde van a poder apreciar a este maestro en el maquillaje cómo se va a desempeñar en dos tareas importantes para lo cual también tenemos invitado a nuestro diseñador Martín Escobar que estaría presentando algunos de sus modelos ¿no es cierto? y de paso presentaríamos lo que es make-up y modelos el día 14 también a partir de las 15 horas se va a realizar el privado técnico personalizado que es para 20 maquilladores que ya estén trabajando en esta profesión por eso se llama privado técnico personalizado y vuelvo a recordarles ¿no es cierto? que las tarjetas las tenemos en venta y también se pueden pagar con tarjetas de crédito y para todas aquellas personas que quieran ampliar o tener mayor información los invitamos a visitar nuestra página de manos profesionales y allí tienen absolutamente todo o visitarnos personalmente acá en Pringles 1301 Esquina Yunca o a los teléfonos que dije anteriormente que están al pie de página y para sorpresa de todos ustedes en las próximas emisiones ya estará Juan Manuel Ponle Desma hablándoles directamente a todos ustedes e invitándolos a su show espectacular e inolvidable y de paso volver a recordarles ¿no es cierto? que no pierdan esta brillante oportunidad porque traer un artista de este nivel como es Juan Manuel no es tan fácil desde ya les puedo decir y deberíamos todos los que amamos esta profesión y nos gusta el arte aprovechar esta oportunidad para deleitarnos verdaderamente con su arte ¡Gracias! ¡Gracias!